Precisamente el gobernador regional de Tacna, Juan Tonconi Quispe, informó que casi el total de la población de Mirave se encuentra ya en refugios ubicados en la parte alta de ese distrito y que solo quedan unas cinco familias que se rehusan a ser reubicadas. Señaló que no se volverán a construir viviendas en la zona de la quebrada del río. En eso tenemos que trabajar. Sea comprometido, no va a llegar de la noche a la mañana. Las autoridades tenemos que unificarnos, unirnos bajo una sola bandera, en este caso alcalde distrital de Ilavaya, alcalde provincial de Jorge Basadre y gobernador regional de Tacna, para que juntos podamos gestionar ante el gobierno central de una vez se haga realidad esta reubicación.